hola 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 amigos de ajedrez live en el vídeo de hoy te voy a estar resolviendo uno de esos problemas que encontrás cuando estás navegando por sitios web y no sabes cómo resolver a menudo estamos hablando del flash player no te ha pasado alguna vez que tenés que entrar a alguna página web que utiliza el flash player por ejemplo con google chrome pero no podés ejecutar este flash player bueno si es así quédate hasta el final del vídeo porque te voy a mostrar cómo resolver este asunto y te invito desde ahora si no lo hiciste antes a que te suscribas por favor activen la campanita le pongas un like a este vídeo y todo eso totalmente gratis y vamos a resolver ya sin intro ni nada cómo activar el flash player en google chrome bueno lo primero que tenemos que decir es que el flash player es una decisión de google el haberlo desactivado por motivos de seguridad en versiones anteriores bastantes anteriores esto no sucedía flash player era común pero después lo vieron como un riesgo de seguridad y entonces la opción predeterminada ya es que éste esté desactivado así que la recomendación que podemos darte es que si tenés que sí o sí utilizar el flash player en alguna página web me ha pasado tratando de registrarme en alguna web que utilizaba como parte del proceso de registro este google el flash player y bueno me he topado con esto pero en todo caso lo he habilitado temporalmente para poder acceder a ese sitio web en particular o resolver ese registro que tenía que hacer y luego seguir con las opciones por defecto porque como decíamos tienen que ver con la seguridad así así que te recomendamos hacer lo mismo vamos a ver con un ejemplo práctico vamos a poner aquí la web de adobe que es donde se puede estar viendo si el flash player está instalado en el equipo o no así que si nos vamos acá al botón de comprobar ahora podemos ver que en la alerta nos dice que el flash player está instalado google chrome pero está desactivado si está bien que esté así por esto que comentábamos antes porque es por una razón de seguridad te muestro entonces cómo hacer para activar el flash player en una página web en particular no hablo de cambiar la preferencia porque esto haría que estés navegando de manera insegura después sino en este sitio web y en cualquiera que vos necesites el procedimiento es el mismo tendrías que hacer lo siguiente nos vamos a ir a la barra de dirección aquí arriba y vamos a buscar el icono del candado que se encuentra al comienzo de la url lo vamos a pulsar y desde aquí nos vamos a ir a la parte de configuración de sitios web hacemos un clic y una vez así entonces vamos a estar buscando el ítem que dice flash es aquí con el símbolo del plugin si te fijas entonces vas a notar que el predeterminado la opción por defecto es bloquear y entonces lo vamos a cambiar a permitir una vez que lo hayamos cambiado entonces cerramos el tab vamos a volver a cargar la página acá para ver que esté entonces funcionando y ahora en la página de comprobación del flash player le damos clic a comprobar ahora y como ves el tilde verde nos indica que el proceso fue éxitos así que si vos estuvieras o estuvieras en una página web que está utilizando el flash player con esto ya lo hubiese resuelto sin embargo fíjate acá arriba como dice que no es seguro precisamente porque hemos activado el flash player así que cuando quieras desactivarlo hacemos lo mismo hacemos un clic aquí nos vamos a configuración y vamos a hacer simplemente el proceso inverso que es irnos a flash y cambiar a bloquear predeterminado bueno perfecto esperamos que esto te haya servido si te hemos ayudado entonces por favor recompensarlo a través de suscribirte activar la campanita dejar un like y hasta incluso por qué no dejar una línea abajo en los comentarios y nos estaremos viendo en el próximo vídeo